En el cuadro de Semana de Pajo, el Departamento de Salud viene a un mes en la Semana de Vacunación y nos ha organizado una semana completa de vacunación para mucho, para que haya vacunación con falta. Normalmente nos ha organizado una semana completa de vacunación, pero nos ha organizado una semana completa de vacunación con falta de vacunación con falta de vacunación. Y a gente también tiene que estar en vivo en el Buneiro para nos registrarlos en el sistema. Para que se haga esto aquí, ya tenemos que estar registrado el sistema en el Buneiro y ahora con nosotros estamos en el Cuyama. Y muchas personas no nos dicen que la vacunación con falta, sino que muchos nos estamos en el Cuyama. Nos vamos a visitar toda la escuela, pero nosotros tenemos que alcanzar toda la escuela, que hay aquí, nosotros hacemos el sistema aquí, que nos vamos a visitar el barrio, y cada día nos da un programa, y cada día nos da un barrio. Así que nos podemos alcanzar mucho más mejor. Entonces, nos llamamos mayor, o tutor, para venir y vacunar a ellos. Nos vamos a visitar toda la escuela, que nos ayudan, y también, en cierto sentido, para nuestra comunidad. Para nos cuidar, para nos cuidar, o entrenar a la boca, para vivir mal, de manera que nos ayudan también. Entonces, María Carola también ha indicado que es una buena oportunidad también para conocer el Departamento de Salud. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.